Sinceramente tú llegaste a mi vida Cuando la noche estaba muy avanzada Cuando el silencio me hacía compañía Y el agua dulce me sabía tan amarga Sinceramente devolviste la sonrisa De amores viejos que hace tiempo arrebataron Como la brisa que aparece en las mañanas Llegaste un día y te quedaste a mi lado Y me enseñaste que el tiempo puede ser buen a mí Cuando existe un amor donde hay compromiso Y donde las palabras nunca son ofensivas Y una dulce caricia siempre es bien recibida Mi camino es seguro si caminas conmigo Y este amor que ha sembrado crece más cada día En el fondo del mar donde habitan mis sueños Aparece tu nombre abrazado a mi vida Y hasta quisiera gritarlo No puedo callarlo Me siento en el cielo Si beso tus labios Porque te quiero Te extraño Y que amo Amor Y hasta quisiera gritar Esto que por ti siento Que me moriría Si un día no te tengo Porque te quiero Te extraño Y que amo Amor Con todo mi amor Y todo mi cariño Para ti chiquitita Sebastián Y me enseñaste que el tiempo puede ser buen amigo Cuando existe un amor donde hay compromiso Y donde las palabras nunca son ofensivas Y una dulce caricia siempre es bien recibida Mi camino es seguro si caminas conmigo Y este amor que ha sembrado crece más cada día En el fondo del mar donde habitan mis sueños Aparece tu nombre abrazado a mi vida Y hasta quisiera gritarlo No puedo callarlo Me siento en el cielo Si beso tus labios Porque te quiero Te extraño Y que amo Amor Y hasta quisiera gritar Esto que por ti siento Que me moriría Si un día no te tengo Porque te quiero Te extraño Y que amo Amor Que me moriría Que me moriría No te quiero No te quiero Gracias.